Como la mayoría de las cocinas de los diferentes países, la de Colombia está formada por la influencia de otras culturas que llegaron a nuestro país en la época de la conquista y después durante el siglo XIX y XX. Nuestra gastronomía es producto de la mezcla de tres etnias principales que pulgaron el territorio, indígenas, españoles y africanos. Este mestizaje define no solo nuestra identidad gastronómica, sino también la identidad cultural y poblacional del país. La variación en los platos y las influencias en las mesas colombianas depende de la zona de donde se provenga, así como los recursos naturales que dispongan. Es así como actualmente existe una gran variedad de platos típicos en nuestro país que responden esencialmente a una simbiosis de estas tres culturas. En la costa atlántica encontramos platos típicos como las arepas hechas a base de maíz, de las cuáles de huevo es la más famosa, la empanada, el patacón, las caribañolas a base de yuca, los tequeños, los quibes, las papas rellenas y la morcilla. Todo esto lo conocemos como los fritos, comida que no puede faltar en la dieta de un costeño. Hoy hablaremos de un tema típico en la nación, algo que demuestra la pluralidad cultural de los colombianos, los fritos, emblema de la gastronomía nacional. ¿Por qué? ¿Quién puede decir que nunca se ha comido un dedito, un quibbe? Nadie. Comidas como esta no faltan en la dieta de los colombianos y mucho menos en los costeños. Son las 6 de la mañana, mi nombre es Agatian Paternina y esto es los fritos. Luego de ingresar, decidimos dar una vuelta por el lugar y visitar un sitio popular por su venta de fritos, con el propósito de entrevistar al cocinero y a sus compradores. Hoy nos encontramos en El Paisa, lugar muy concurrido por la exquisita venta de buñuelos, arepas, papas, entre otros. Hoy estamos aquí para darnos cuenta de este oficio y mirar un poco más a fondo sobre la elaboración de estos. Por favor, una papa. Para ustedes, vamos a abrir. Para ellos, ¿mejor tienen un desayuno? De más que ir ahí. Buenos días. Por primero, ¿qué es? Para uno, ¿qué es? ¿No me importa? La Bautista. Tú vas a ver que es una tibia, que yo lo puedo tomar, porque no tengo tiempo. Pero tú no tengo tiempo. Porque yo me pago en el frito. ¿Y cuéntame el señor? ¿Cuánto llevas aquí trabajando? Aproximadamente 10 años. ¿Y cómo le ha ido en este tipo que llega acá? Bien, gracias a Dios. ¿Y desde qué hora abre? Desde las 8 de la mañana. ¿Y en qué momento hay más flujo de personas, de clientes? ¿A qué hora llega? ¿A qué hora viene allá? De 8 a 10 de la mañana. Sí. Y hemos trabajado todo esto de los fritos y especialmente de las arepas. Siempre ha trabajado. ¿Aproximadamente cuánto demora haciendo una arepa de Guadalajara? Segundo. Ah, ya tiene todo. La experiencia le damos. Es cuestión de práctica. ¿Cómo se introdujo usted en el mundo de los fritos? Bueno, yo me introdujo en el mundo de los fritos muy sencillo. Llegué, me vine a Medellín. Con el propósito de poner un negocio de abarrotes. Pero en vista de que me fui mal, vi como que la mejor manera de conseguir el sustento diario era haciendo buñuelos. Yo empecé haciendo buñuelos. Luego unos años que los buñuelos bajaron la producción, me tocó introducir las papas, las empanadas, el par de huevo. ¿Y desde hace cuánto empezó con el negocio? Hace aproximadamente 18 años. ¿Por qué escogió este lugar para ubicar ese negocio? Escogí este lugar primero de todo porque la gente del campo, el viajero, hasta de la misma ciudad llegan mucho más concurridos en el mercado público. ¿Y con qué frecuencia vienen esos clientes a consumir acá? Bueno, los clientes, yo, el trabajo mío es en la mañana, en la madura. Por ejemplo, de 3 a 12 al día más o menos. Y los clientes, o sea, si yo abro todos los días, todos los días vienen. ¿Y qué cosas positivas le ve al oficio? No, mucho, mucho porque aparte de que me da bienestar familiar, me da pues el sustento para toda mi familia y el sustento para los muchachos que están conmigo. ¿Y a quiénes sostienen con las ganancias que les genera esto? Este, aquí se sostiene toda mi familia, la familia mía, que es mi señora, los hijastros y una hija que está estudiando ahora mismo en medicina. ¿Y dónde consigue todos los ingredientes necesarios para preparar los fritos? Los ingredientes los consigue en diferentes sitios. Entre ellos está el granero, mi rey. Está J.E., el imperio y la verdura, la consejera, el cosechero y el legume del oriente. Muchas gracias. Con mucho gusto. Está muy bien. En este momento nos encontramos aquí en Empanada La Costeña, un lugar muy concurrido en la capital niquelera por habitantes de todas las edades, quienes se reúnen especialmente en horas de la noche para degustar del sabor de los fritos. Pero hablaremos un poco más a fondo con el encargado de este negocio, quien nos explicará acerca de este oficio. ¿Cómo entró usted en el negocio de los fritos? Esto fue como parte de mi mamá que empezó con esto. Entonces, como yo le ayudaba a ella, entré en ese. ¿Y hace cuánto empezó? Alrededor de como 22 años. ¿Y siempre ha tenido esta ubicación? En el mismo punto. ¿Y con qué frecuencia acostumbran los clientes a venir todos los días? Sí, porque aquí tenemos la costumbre que abrimos de las 4 en adelante hasta las 11 de la noche. Entonces, en esta frecuencia ya yo estaba viviendo. ¿Y qué aspecto positivo le ve usted a este negocio de los fritos? Que cada día uno trata de superar mejor los productos y así la gente trata de llegar con más consecuencias. Entonces, ese es el aspecto positivo que tenemos que dar. Mejorar el producto cada vez más. ¿Y con respecto a los materiales de los fritos, ¿dónde se consiguen y son todos conseguidos en el mismo lugar? No, porque la carnicería, supongamos, la carne de res, en cierto punto, como carnicería de alejo, o en otro punto del mercado. Para el deserto, también otra carnicería. Y los productos así, como trigo, carne, ya en las colmenas que hay ciertamente en el mercado. Y las verduras en la costuruna, donde viene el producto, que es el cosechero, que es lo más económico. Y aparte de los fritos, ¿se dedica usted a otras cosas? No, porque es que no da tiempo para mandar. Esto es de las... Porque de la mañana empieza uno con esto hasta las 11 de la noche y no da tiempo. Y se puede decir que su trabajo es el sustento de toda su familia. Aquí sale el producto para sustentar toda la familia. Después de aquí sale todo. ¿Por qué frecuenta este lugar como lugar para comer fritos? O sea, porque a diferencia de todos los lugares que hay, este como a veces es más aseado que hay, si me entiende. A diferencia de los otros que están allá en las que tienen el colesterol y eso, este como que es más aseado y eso. Me llama la atención este por esa parte. Y cuando llegas aquí a comer fritos, ¿cuáles son los fritos que más le gustan? ¿Cuáles son los que siempre pides? Siempre pido la papa y la arepa de huevo con carne. Siempre es la que más me llama la atención. ¿Y cada cuánto suele venir a comer fritos aquí? Todos los días, día por medio. Esos son los fines de semana. Muchas gracias. Bien, pues gracias. Cuando llegas aquí, ¿qué frecuentas pedir? Yo pienso que este lugar lo caracteriza son las costillas, las chuletas. Eso es lo que caracteriza este lugar de los demás de fritos. Lo mejor de acá. ¿Y qué piensas del lugar, del establecimiento? Yo pienso que está primero bien ubicado. Está afuera como de la zona rosa donde no hay mucho tráfico. Y frecuenta muchos estudiantes y muchas personas que quizá vienen a hablar con los amigos y a la vez aprovechan para comer. Y aproximadamente cada cuánto suelen venir aquí. Oye, yo vengo los domingos. Los domingos en la noche, que es que en la casa no cocina y no se pierda. Arrematar, como dicen. Muchas gracias. La gastronomía típica de una región es parte fuerte de su acervo cultural. Es por eso que los vendedores típicos de fritos durante muchos años le han dado sabor no solo a nuestro pueblo, sino a toda la región de la costa atlántica. Y además, se podría decir también que a toda Colombia. Una empanada, por favor. Es cierto que en cualquier parte de Colombia, en cualquier ciudad, podemos ver a una persona vendiendo fritos para ganar algo de dinero y poder sostenerse. Si le pregunto a cualquier habitante de este pueblo dónde queda la esquina del Coletegrol, seguramente no me quedaré sin una respuesta. Esta esquina es muy concurrida y además de eso, muy famosa por la venta de todo tipo de comida, especialmente de fritos. ¿Por qué cogió este negocio y no otro? Porque este es un negocio que rinde la platica. ¿Desde hace cuánto empezó con su negocio? Desde el 88. ¿Por qué cogió este lugar para ubicar su negocio? Porque es la vecina más favorita. ¿Con qué frecuencia vienen los clientes a consumir? Porque es un frito de primera calidad. ¿Además de este oficio, se dedica a otra cosa? Sí. ¿A qué? A trabajar de minería y de ayudante. Muchas gracias. Bueno, a la hora. ¿Frecuenta usted mucho el Palacio de Coletegrol? Sí, porque este sitio de trabajo no está aquí. Sí. ¿Y por qué le gusta este sitio en especial? Por los fritos. ¿Y cuál es el frito que más le gusta? La empanadita. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Nos encontramos con la nutricionista Heidi Arteta, quien nos va a brindar información acerca de los fritos y de las grasas en la alimentación. ¿Qué cantidad de fritos o cuánta grasa es recomendable comer en la dieta diaria? Bueno, en la dieta diaria se recomienda consumir el 30% de las calorías totales consumidas en un individuo, para no sobrepasar la cantidad de grasa que debe tener nuestro organismo para las diversas funciones que la misma grasa contenía. ¿Cuál es el efecto en nuestra salud al consumirlos? Bueno, en los efectos de consumir la grasa, cuando hablamos de grasa mala, estamos hablando de aquella grasa saturada que nos produce enfermedad cuando consumimos más de lo recomendado. Estas grasas pueden causarnos dislipidemos, que es alteración de colesterol y triglicéridos, que nos aumenta el riesgo cardiovascular, es decir, podemos taponar una arteria de grasa y podemos sufrir diversas alteraciones metabólicas por el consumo excesivo de este tipo de nutrientes. ¿Qué opina usted acerca de los fritos? Bueno, los fritos, los fritos son los alimentos del tipo de preparación que mayor grasa consume, por ejemplo, un huevo frito, un chicharrón, unas tajadas, una papala francesa, absorben mucha cantidad de aceite. Y más si usamos de ese tipo de grasas que cuando se fritan y reutilizan, convertimos ácidos grasos muy dañinos para la salud. Entonces, los fritos son una de las preparaciones que no se recomiendan para tener un bienestar en nuestro cuerpo. ¿Cuánta grasa puede tener aproximadamente un frito, por ejemplo, una empanada? Bueno, eso varía entre la preparación, la cantidad, del tamaño de la porción, pero una empanada fácilmente puede estarte consumiendo entre 200 y 400 calorías en una sola empanada. Lo que te consumes, eso es el equivalente a qué? A una comida bien balanceada. Los fritos son bien alimentos y son bien hechos, bien para alimentar el estómago. Sabrosa. Los fritos es algo que uno come aquí por la mañana. Es como la empanada, las papas fritas, la terapairola. Yo creo que es una comida típica de la región, práctica y gratis. Me gustan mucho las empanadas. Los fritos son cool y le vayan sabrosos. Somos pacíficos, estamos unidos. Nos une la región, la pinta, la raza y el don del sabor. Somos pacíficos, estamos unidos. Nos une la región, la pinta, la raza y el don del sabor. Ok, si por si acaso usted nos conoce, en el Pacífico hay de todo para que goce. Cantadores, colores, buenos sabores. Y muchos santos para que adore. Ok, esto da una conexión como un corrillo. Chocó, Valle, Cauca y mis paisanos de Nariño. Todo ese repertorio me produce orgullo. Y si somos tantos porque estamos tan al cucho bueno. Dejemos ese punto a un lado. Hay gente trabajando pero son contados. Allá rastrillan, hablan gerguiao. Te preguntan si no has anguiao, si estas quedao. Si lo has copiao, lo has vacilao. Si dejaste el que esta malo o te lo has rumbeao. Hay mucha calentura en Buenaventura. Y si sos chocuanos sos arrecho por cultura. Somos pacifico, estamos unidos. Nos une la región, la pinta, la raza y el ton del sabor. Somos pacifico, estamos unidos. Nos une la región, la pinta, la raza y el ton del sabor. Unidos por siempre por la sangre, color y hasta por la tierra. No hay quien se me pierda con un vínculo familiar que aterra. Característico en muchos de nosotros que nos reconozcan. Porto.